Saludos, lo primero que haremos será agregar un track de audio para poder rutear el metrónomo interno de Keywalk por este medio. En la consola vamos a pasar al área de buses, vamos a seleccionar el metrónomo y vamos a asegurarnos que la salida que ahorita está ruteada al master vaya a un nuevo punto de patch. En el track del metrónomo vamos a asegurarnos que el input vaya también al punto de patch número uno. Presionamos la tecla de play y nos aseguramos de que tengamos audio en este track. En la barra de herramientas vamos al apartado de ventanas, buscamos la que dice tempo. También podemos utilizar las teclas Alt más Shift más número 5. Doble clic para maximizar la ventana y del lado derecho también damos doble clic a la primera marca de tiempo. En la ventana de tiempo vamos a darle clic en insertar un nuevo tiempo. Yo voy a escoger el compás número 5 para efectos del tutorial y el tiempo lo pondré a 80 bits por minuto. Presionamos ok y se ha creado nuestra nueva marca de tiempo. Le damos doble clic y hacemos el mismo procedimiento. En esta ocasión lo voy a poner en el compás 10 a 100 bits por minuto y también voy a poner otra marca en el compás 15 a 150 bits por minuto. Como ya te diste cuenta, en la ventana de tiempo se han creado automáticamente las regiones donde se va a automatizar el cambio de tiempo en cada compás. Regresamos a la consola y en el multitrack vamos a armar nuestro track para que podamos empezar a grabar el metrónomo. Gracias por ver el video Ahora que el track ha quedado grabado, podremos mandar este metrónomo a cualquiera de los miembros del proyecto y todos estaremos sincronizados. Damos una checada al playback para asegurarnos de que nuestro track tiene audio. Y si ya hemos terminado de poner los cambios de tiempo que necesitamos, pues ya estamos listos para ya sea grabar algún instrumento en vivo o comenzar a crear con instrumentos virtuales. Yo en mi caso voy a meter una percusión de mano para checar cómo quedaron y cómo se adapta el instrumento a los tiempos del track. Para este ejemplo vamos a utilizar el secuenciador por pasos. Como dato, te comento que siempre hay que tener en mente el instrumento que estamos agregando, porque no todos tienen el mismo rango de voz. El secuenciador por pasos automáticamente se entabla en la tercera octava y pues nuestra percusión de mano no tiene frecuencias tan graves, así es que no va a poder tocar nada. Para que puedas saber qué rango de voz tiene el instrumento que estás agregando, ve y da un clic en el multitrack y después selecciona Ventana de rodillo de piano. Una vez abierta la ventana de rodillo de piano podrás tú explorar con tu mouse qué teclas son las que tienen sonido. Voy a eliminar todos los tracks y voy a agregar uno, el cual voy a cambiar al 55, que me va a dar como resultado Sol 4 en la cuarta octava. Ahí ya empieza a tocar nuestra percusión de mano y podremos agregar más tracks en esa misma octava y la que le siguen hacia arriba, que es donde pues ya tenemos sonido en el instrumento virtual. Una vez terminada nuestra secuencia, pasamos a la consola y en la parte del multitrack vamos a agrandar el clip que acabamos de hacer. Tiene que abarcar todos los cambios de tiempo que hemos programado para que así los podamos oír. Así como hemos hecho cambios en el tiempo, también podremos hacer cambios en la métrica, pero debes de tener mucho cuidado porque todo se va a mover. Si te sirvió el contenido del video, por favor no olvides suscribirte, dejarme tu like, un comentario con tu experiencia con este programa o si tienes dudas al respecto. Y no olvides compartirlo en tus redes sociales, activar la campanita para que te enteres de nuestro siguiente video. Y por el momento ha sido todo. Soy Leon Errante y me despido. Hasta el siguiente video. Saludos felinos.